Bendito, amado, adorado y glorificado, sea el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, amado, adorado y glorificado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Jesús de mi amor a quien contemplo, alabado sea el santísimo sacramento. Solemnidad del santísimo cuerpo y sangre de Cristo. Hoy en este día, siempre, vayamos al templo. Y postrémonos en adoración ante el amor de los amores, ante la presencia real del Señor. Señor, a los pies de nuestro amado está toda nuestra vida. Alimentémonos de su presencia. Amada familia, el Señor esté con vosotros. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí. En verdad, en verdad les digo si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre no tienen vida en ustedes el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre así del mismo modo el que me come vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo no como el de sus padres que lo comieron y murieron el que come este pan vivirá para siempre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Todos conmigo Jesús mío te amo Amo tu divina presencia Me postro ante tu divina presencia Jesús mío te amo Amo tu cuerpo santo Amo tu sangre preciosa Amo tu alma purísima Amo tu divinidad perfecta Jesús mío te amo Jesús mío te amo Postrado ante tu grandeza soberanía y majestad Quiero siempre alimentarme de tu presencia mi Señor Amén, Amén, Amén Oh Jesús sacramentado Mi amor olvidado En tu gloriosa ascensión Tu promesa me has dejado Que estarías conmigo hasta el tiempo consumado Y por mi amor te has quedado Esperando en el sagrario Inmenso mar de soledad Que por mí has navegado Tan desolada espera Que te he regalado Tanta suma de olvido No caben en un sagrario No hay quejas ni reproches En tu silencio sagrado Solo tu inmenso amor Por el mío esperando Oh Jesús sacramentado Oh mi amor olvidado ¿Cómo he podido dejarte Tanto tiempo abandonado? Por cosas que ni recuerdo No te he visitado Ni siquiera en pensamiento Ante ti me he postrado Triste escala de valores Triste escala de valores Lo terrenal antes que lo sagrado Eligiendo caminos Que llevan a ningún lado Hoy te pido una gracia Oh mi amor sacramentado Desde el corazón de tu madre Que jamás te ha olvidado Pues de todos los sagrarios Fue el primero y el más amado Virgen corazón de madre Arrullo caricia y canto Con la fidelidad de ella Oh Señor de los altares De rodillas yo te adore La vida que me restare Y entender al menos algo De este amor enclaustrado Entre pequeñas paredes Que no pueden encerrarlo Y entendiéndote conozca Y conociéndote oh amado Queda extasiada mi alma Solo con saberte cercano Que la prisa no me tiente Ni me engañe lo mundano Eres el mismo Cristo Que caminó hasta el Calvario Por eso ante tu presencia El mundo se queda a un lado Y rendida ante tus plantas Disfruto tu amor amar Amén Año mil doscientos veinticinco Bélgica Cuán agradable sea los ojos de Dios La virtud de la humildad Nos lo manifiesta el mismo Jesucristo Cuando al exhortarnos A la práctica de ella Se puso por dechado diciendo Aprended de mí que soy manso Y humilde de corazón Su gran recompensa Es el inestimable tesoro De la gracia divina Porque Dios resiste a los soberbios Y da su gracia a los humildes A los que se postran ante él Y el más ligero perfume De tan escondida violeta No queda sin galardón Antes llena de bendiciones y favores Es así como el Beato Simón de Alna De la Orden de los Sirticienses Había cifrado toda su vida Todo su amor a Jesús sacramentado Aprendiendo de tan divino trato El ejercicio De la más perfecta Cierto día Habiéndose acercado a comulgar Y postrado ante la presencia del Señor Para recibirlo Se le cayó en tierra Al sacerdote la sagrada hostia Y cuando iba a arrodillarse Para recogerla Le rogó Simón Que aguardase un instante Hasta que él hubiese preguntado Al Señor Si aquella era una señal De que le juzgaba indigno De recibirlo en su corazón Apenas hubo dicho Estas palabras Simón Con tanta humildad Cuando se verifica Un milagro muy grande La sagrada hostia Se levanta por sí misma Del suelo Y va a posarse En la boca de Simón Después de haber comulgado Se retiró el religioso Y profundamente emocionado Postrado por tal maravilla Dio gracias a Dios A su buen Jesús Que tan finalmente Le había tranquilizado De su infinito temor Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor Y mi consuelo Mi amor y mi consuelo ¿Quién te amara tanto Que de amor por ti muriera? El venerable Abad Pedro En el año 1140 en Francia Refiere que un hombre Sin escrúpulos Para que las abejas Trabajaban más En su casa Donde tenía Gran cantidad De abejas Determinó robarse El santísimo sacramento Y llevarlo a su colmena Y al verificarlo Se cayó al suelo Junto a la misma colmena La hostia Que se había robado Oh prodigio Acudieron al punto Las abejas Y alzándola de tierra La entraron a su casa Aquel hombre Denaturalizado Miró Con Tremendo Asombro Aquel prodigio Después de algunos días Pasando Por el colmenar Le sobrevino Un gran temor Del pecado Que había cometido Y deseando Enmendarse Fue hasta allá Donde estaban Las abejas Y miró Después Los panales Y halló Entre ellos Al sagrado Cuerpo Del Señor En forma De un hermoso Niño Asombrado Y espantado De tal prodigio Y pensando Un rato En lo que haría Determinó Enterrarlo Pues pensaba Que estaba muerto Al inclinarse Para tomar Al niño Rodeó Toda Una luz Impresionante Y desapareció Entre sus brazos Este hombre Llorando Y emocionado Fue a contarle Al sacerdote Del pueblo Que escribió Para memoria Este gran Prodigio Mi Jesús Sacramentado Mi dulce Amor Y mi consuelo Quien te amara Tanto Que de amor Por ti Muriera Año 1240 En España Ramón Del Iconat Llamado San Ramón Nonato Glorioso Santo Por su Entrega Amor Total A la Eucaristía Deseando El Papa Gregorio IV Tenerle Cerca De sí Le ordenó Que fuera Roma Y el Santo Obedientemente Se puso En camino Pero Le llamó Dios A la gloria Cuando Su vicario En la tierra Lo llamaba Roma Porque Yendo A Cardón A despedirse De sus Parientes Que le rogaron Que fuera A verlos Antes De ir A Roma Al tercer Día De su Estancia En palacio Le sobrevino Una grave Enfermedad Y Y Conociendo Que se Le acercaba A la hora De la muerte De partir De este Mundo Al padre Hizo Llamar A algunos Religiosos Del Convento Porque Quería Morir Entre sus Hermanos Pidió Pidió El sacramento De la Eucaristía Pero El sacerdote Se tardó Mucho En llegar Entonces Él Con lágrimas En los ojos Le pidió Al señor Que no Lo dejara Morir Sin su Divina Presencia Sin Recibir Su Gracia Su Amor Su Presencia Poderosa Oyó Dios La fervorosa Plegaria De su Humilde Siervo Que al Instante Entró Por la Puerta De la Pieza Donde Estaba Enfermo Una Hermosa Procesión De Ángeles Y Entre Ellos Al Final Un Varón De Aspecto Venerable Que era El Mismo Cristo Con Ornamentos Sacerdotales Y La Custodia Del Sacramento Santo En Lamán Oh Viendo Esa Procesión Tan Gloriosa Inmediatamente El Enfermo Se Tiró De La Cama Se Postró En Tierra Y Llorando Llorando Recibió De Las Manos Del Mismo Cristo Su Divina Presencia Cuanta Alegría Sintió San Ramón Ante Tan Grande Prodigio Luego De Recibir Al Señor La Procesión Salió Y Siguió Su Camino Dejando Una Espléndida Luz A La Vista De Los Hermanos Y San Ramón Llorando Llorando Entregó Su Alma Al Señor Viva Jesús Sacramentad Viva Y Por Siempre Sea Amado Jesús Amor De Las Almas Compañero En Las Jornadas Tan Cercano Y Asequible Que En Mi Tienes Tu Morada Encarnado Como Hombre Tu Divinidad Ocultas Y Al Hacerte Eucaristía Por Complejo Te Despojas En Tu Presencia Se Rinden Todos Los Celestiales Coros Y En La Tierra No Se Aprecia Que Te Quedes Con Nosotros De Tu Costado Nacida En La Iglesia Sigues Vivo Con Tu Gracia Y Sacramentos Dan La Vida Al Redimido Jesús Rey Fuerte Y Cordero Obediente En Tu Corazón Conforte En Su Valor Las Almas Débiles Por El Padre Coronado El Señor De Cielo Y Tierra Nos Envíe Su Defensor Que Nos Guía Al Reino Eterno Y Nos Postre Siempre Ante La Presencia Santa Del Divino Sacramento Para Para Busquemos Al Redentor Oculto En El Sagrario Santo Amén 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 Postrados Ante Jesús Sacramentado En El Corazón De María San José Y Todo El Cielo Seamos Bendecidos En El Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén 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 La Vida Del Cristiano Se Alimenta Siempre De La Divina Presencia Del Señor Podemos Estar En Paz Demos Gracias A Dios